Muy buenas Amigos y amigas de Youtube Aquí Mr. Jonathan Y vamos a jugar a Kirby Super Star Ultra Y ya hemos completado El de las carreras de estrellas De la carrera Digo, el de la carrera gourmet El cual se trata de una carrera Contra el rey DDD Para llegar a la meta y comer Mientras tanto, en el proceso DDD Le ha ganado a Kirby comida Pero con unas victorias que se ha conseguido Dio la vuelta a la tortecha y ganó Y ahora es el turno De Dina Blade Y si, ahí tenemos Récord Y récord Y listo El récord del puntaje Y vamos con Dina Blade Dina Blade ha arruinado las cosechas Averigua por qué Pero antes, para darle los pies Mejora tus habilidades y las de tus ayudantes Con cinco emocionantes fases Listo No Allá vamos Y que comience la aventura con De Kirby contra Dina Blade Oh, le deja Casi le dejan sin pétalos A este par de flores Wow Menudo corte Corto hasta montaña Se nota que esta ave no es ni medio normal Y ahora sí Y sí Ahí tenemos un mini mapa ¿Listos o no? Allá vamos Y vamos con la primera fase Las llanuras Las cacahuetes Menudo nombre Pero un momentico Nah, mejor no Iba a subir un poquito de volumen al juego Pero no Mejor no Que luego tendré que bajarlo en la elección Y no es plan Y listo Vamos con el poder del cuchillo Podría usar Lo para Lo de las cuchillas Pero bueno No se puede Corte Y listo Y por cierto Ese combo es Parecido a lo Del ataque del corte En el Super Smash Bros A una técnica A uno de los movimientos De Kirby en Super Smash Bros Bueno Iba a hacer el combo Pero bueno No se puede Poder hacerlo como quiere Y listo Y listo Ah, el golpe Golgo va por mí Así que bueno Casi Wow Con un solo cabezazo No confío en las bombas Así que no Wow Dos de un solo golpe En el proceso Casi Ataca Este movimiento Tiene más Poder Tiene tanto poder Tanto de ataque Como de defensa Y listo Tenemos un nuevo compañero Aunque Wow Y listo Y listo Entramos Y El rayo Tiene Muchas Interesantes El látigo de luz Es cuando Presiona B El correr Más B Tiene unas bolas De luz El correr Es casi como En el Kirby Flash De luz Flash De luz Para La 3DS Si es posible También Para Switch Y ahí Tenemos El rayo Capturador Vaya Cualquiera De estas Direcciones Junto al enemigo Bueno No pienso Eh Eh Contentar La suerte Probando Este rayo Capturador Pero bueno En algún momento Lo intentaré Ondas De fuego Y listo La onda de fuego Es como Una especie De cañonazo Y todo O algo Por el estilo Diluc Let's tap Al poder Y ahora Si Bueno Ya se nos Acabó La invencibilidad Pon 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 Y Vamos Vau Bueno De ahí No la idea Es el Cirque 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 Y ahora Apuesto Que Bueno Ya lo Debería Venir Ahí Tenemos El Cos Al Nero Y Listo Y Bueno Llegamos Y Listo Ahí Tenemos El Castillo Nube Fase Número 2 Y Listo Tenemos El Cuchillo Vamos Vamos Ahora Con El Cuchillo Y Listo Bueno El Guadaldee No Nos da Nada Y Me Debe Una Habilidad Copia Bueno Mejor Prefiero Que Ir Con El Cuchillo Y Listo Ahí Vamos Nah Mejor Que El Clásicazo De La Espada Y A Los Secuaces Del Meta Knight Pum Podría Usar Vamos A Ver La Estocada De Link La Estocada Hacia Abajo Abajo A Ver Bueno La Estaca Es El Único La Única Habilidad Copia Con La Que Se Puede Utilizar Bajo El Aguas Bueno Esta Y El Martillo Y Ahora Si Toma Y Bueno Ignora Esto Aunque Si Eh Ahí Tiene Un Espazo Ah Scroll Lateral No Tenemos El Rayo De La Espada Debido A Que Hemos Recibido Daño Y Listo Vamos Un ataque Sorpresa Aunque Si Eh Vamos Recuperando Con Y Ahí Vamos En La Estrella Remolque Me Encanta Esa Estocada Bueno Mejor Me Desargo De Esto Es Más Que Willy Ya Me Cede Bueno Imagino Que Ya Se Responda Allá Y Listo Y Vamos A Ahí Tenemos La Motocicleta De Kirby Oh Y Me Bajaron Del Willy Y Listo Tenemos El Piloto De Willy Acelerar Y Parar Con B A Y Para Turbo Salto Acelerar Más La Cruz Está Para Girar Y Hacer Le Gira Repentinamente Para Sal Repentinamente Para Saltar Vaya 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 Wow Y Y Ahora Si Vamos Arrollando El Enemigo Bueno Una Vida Extra Bueno Nos Consiguimos Bueno Una Jugada Muy Viesgosa Pero Valió La Pena Valió La Pena El Daño Que Hemos Recibido Y Listo Vamos Rápidos Abrazamos Rápidos Y Furiosos El Kepin Motorizado Oh Oh Me Bajaron El Willy En Fin Bueno No Me Quepo Tenemos El Martillo Bueno Duración Para El Willy Wow Hemos Destruido Una Torre Pero Valió La Pena Semejante Destrucción Vale La Pena Bueno 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 El Kirimimoto No se ve Pero Conseguimos La Victoria Wow Y eso Vamos Vamos a ver El Kadowken Bueno Todavía no Está para Kadowken Pero Si Chor Bueno Iba a ser Chorryuken Pero bueno No para Nada Un Menudo Patadón Menudo Patadón Bueno Como dije Antes No podemos Hacer El Chorryuken Digo El Hadouken Pero Si Chorryuken El Y Y Bueno Nos llevamos Pum Y vamos por este camino, que estará ahí por algo, digo yo. Ahí vienen los gordos, me pregunto como puedo, ah si, con A hacia arriba. Ah, ya perdí el Hadouken, cuidado con el gordo, y vida extra, valió la pena. Hemos perdido el Chowruken, pero valió la pena. Bueno, lo que no perdimos es la moto. Y listo, y hemos muerto. Bueno, por lo menos tenemos 10 vidas, pero perdimos la moto y las habilidades copias. Bueno, esto no me sirve. Este sí. Bueno, no voy a recibir daño por... No voy a perder, no voy a recibir daño por... Ah, ah. Y listo. Y ahí tenemos rayos capturados. Ya veo. Y nos lo llevamos para delante. Hadouken. Y listo. Y listo. Bueno, por lo menos podemos hacer Hadouken. Y también la patada, el barrido más bien. El Chowru. El Chowru. Ah. Perfecto. Bueno. Ah. Jesús, lo cerca. Casi pierdo la vida por ir por una vida extra, lo cual sería contraproducente. Aunque no tanto, porque... No, debe haber algún Willy por alguna parte. O si no, ya perdí. Bueno, ya perdí al Willy, así que... No tiene sentido... No tiene sentido... No tiene sentido... Esa... Esos bajones. Y ahí... Tenemos como que lo... En la lava. Tenemos la habilidad hielo. Y vamos a... Hemos conseguido un Waddle Doo. Y listo. Y listo. Y listo. Podemos... Menudo Muster. El poder del frío. Patinar. Al entrehielo. Boom. Como frío. Humo helado. Tormenta de hierro. De hielo. Succión de hielo. Extinción de hielo. Y... Patada hielo. Bueno. El típico toque. Toda la vida. Y... Paf. Vaya. Menudo patadón. No es un luchador, pero si da muy buenas patadas. Y... Plaf. Vaya. Menudo golpe. Bueno. No quería... Quería congelar, pero... Está bien. También es suficiente. A ver si por acelerado termino perdiendo vida y todo eso. Bueno. Ese lo quiero... Lo... Bueno. Dije que lo quiero. Y... Listo. Dependiendo de como lo puche. Así mismo será el poder del luchador. Es como los juegos de pelea. Soru Ken. Ahí ya. Soru Ken. Y... Soru Ken. Y... Y... Soru Ken. Soru Ken. Y... 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 Aunque... Men... Ataque... El estilo de judo. Y... Vamos a ver... Hasta donde llegamos. Bueno. Segundo lugar. Una vida extra, pero bueno. Que... Una vida extra. Ah. Ahí tenemos. Ahí es. Antes era. Ahorita que caigo. En... Ahí teníamos. Hueva Cacao. Ahorita que lo noto casi todos los nombres de los... De... Las localidades de en Kipri son... Tiene nombre de comida. Ahí tenemos. La montaña Caramelo. Y cada vez estamos más cerca de Dina Blade. Y... 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 Y listo. Vamos a dejarnos dos nombres de paz. Choriken. Y... Entramos. Imagino que necesitaremos el martillo para poder volar. Ok. Ah. El hermano Boomerang. ¿Quién? No diría. Bueno. Tendré que ir por el martillo para... Aunque eso implique deshacerme del Choriken y todo esto. Pero bueno. Y... Y... No. Pero vale la pena. Por el espectáculo... Aéreo. De los Kip y Bala. Del Kip y Bala. Má.. Martillazo... Por... Vamos a hacer martillazos. Martillazo sobre la lata. Vamos. Y tenemos el pájaro, el poder de las alas. ahora aquí me puedes volar por cierto este poder también hubiera haberlo conseguido en la carrera que fue cuenta de desde lo que hace pájaro es disparar plumas y también impactar y está corriendo lanzar plumas, cabezazo cóndor, bombar, pero caída cóndor lanzar, golpe en mi hueta y bueno volar bueno no tiene mucho poder de ataque, pero vale bueno tendré que deshacerme del pájaro o convertir en uno ah corre, 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 corre y bueno el pájaro que da al pájaro que le da, quizás sea igual el pájaro y ahí tenemos ah, el tanuki acabo de perder un poder por la causa aunque eso es un fastidio pero vale vamos a volar por encima y algo pues valió la pena, conseguimos vida extra he notado que hay algunos kirbis que su habilidad de vuelo sea limitada y bueno ah, creo que usé el temor plurientemente el poder pero bueno y listo no es de mis favoritos como dije antes pero vale y tenemos el poder del micro que también es no es un poder permanente sino temporal y voy a guardar para los minikepes y listo me encanta el poder del micrófono y vamos a entrar oh, bozras y listo bueno podemos tener a Chilli Chilli Willy Chilli Willy a los compi bros senior los compi bros mayores eso no no significa que vaya vamos a conseguir poder de bombas como dije antes es uno de mis menos favoritos y bueno me apresuré llegamos con trece vidas me imagino que las otras vidas las conseguí en modos anteriores bueno más bien en el de la brisa primaveral y ahora llegamos al nido de Dina Blade y ahí vamos mmm 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 no sé cuál escoger bueno vamos por el clásico del clásico la espada maestra la espada maestra no sé si las referencias al Zelda y nos empezamos a Dina Blade bueno una pena bueno el objetivo es darle en la cabeza vamos vamos a conseguir vamos plástima y listo L oh oh me agarró con garra es un peligro es un peligro y wow menú con vaso le hemos dado a Dina Blade y bueno hemos quedado con muy poca vida pero ganamos peor peor sería nada mmm vaya como que esos polluelos estaban en medio de una turbulencia por eso Dina Blade estaba tan desesperado bueno aparte que es tan hambriento vaya vaya el Kibli salvó el día y va volando junto con los polluelos Dina Blade los Dina polluelos quiero decir oh oh parece que uno de los Dina polluelos cayó y ahí está Dina Blade adiós cuídense Dina Blade tipo Duelos continuará vaya vaya todo este caos de Dina Blade bueno es normal está desesperado y listo ir y para la siguiente aventura vamos a ir a la gran ataque de las cavernas si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego